Imagina solo por un momento que eres mexicano, que entras a comprar en uno de los muchos homar que hay repartidos por el país y al entrar te encuentras con una pantalla grande, con un vídeo de Youtube. Pues eso es lo que ha pasado en realidad, os pongo en contexto. Coverbone es una empresa mexicana, nos envió un reparador de plásticos, el Plastic 27, con el que hicimos varios vídeos y además vimos que servía para más cosas, como reparar cartes. Y ahora que lanza un formato algo más pequeño y económico, el Plastic 20, como parte de la campaña muestra esos vídeos que hicimos. ¿Os imagináis las de preguntas que se harán? Como diría Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Estimadísimo Ramón, aquí estamos en un homar más y saludándote acá desde Monterrey. Saludos Ramón, Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Y siempre he pensado que si no puede ser un buen ejemplo, al menos intenta ser una clara advertencia. ...tipos de extractores y demás inventos. Por alguna razón he vuelto a picar y he hecho los mismos pasos que antaño. Os lo voy a ahorrar. Al final taladro y broca. Pues ya está. Pues tú vas a querer una cervecilla. Riquita. Va a ser posible, ¿no? Sí. Saca ahí. Sí, al suelo. Por vosotros. Os voy a contar una anécdota. ¿Habéis visto el depósito tan grande? Pues me he ido al sector 20, que es un polígono industrial que hay aquí. Y entonces me he ido mirando por los contenedores porque normalmente suelen echar parachoques o cosas de plástico. Y quería encontrar una pieza de plástico grande. Total, que he visto en un contenedor de su alto el depósito. Pues nada, pues yo me he enganchado ahí al contenedor, me he volcado, lo he estado sacando. Y cuando ya lo tenía por la mitad sacado me he encontrado detrás al dueño del taller que había tirado el depósito. Y me dice el hombre, eso no te va a valer, ¿eh? Digo, no, no, si yo no lo quiero que funcione, si es para otra cosa. Dice, ¿para qué lo quieres? Porque eso no te va a dar un duro la chatarraría. Digo, ya, pero es que, mira, es que yo soy youtuber y hago vídeos y entonces necesito el depósito pues para hacer eso. En total, que se lo he explicado más o menos así por encima. Y luego cuando iba yo en el coche pensando, digo, ¿vos lo imagináis ese hombre cuando le diga a su hija o su hijo? Hostia, papá, yo quiero ser youtuber. ¿Qué le vas a decir? Pues yo el último youtuber que había estado buscando basura en los contenedores. ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Oroz